3, 2, 1, 0 Universidad Católica de Chile Televisión Presenta El Mundo del Profesor Rosa En el Mundo del Profesor Rosa Hoy presentaremos La Jungla en el Jardín Dos, son Ya, esta es la otra que tengo que analizar También, pobrecito También está enferma Una, todas las de arriba las tengo enfermas Hay 3 sanas, esto lo voy a dejar Pero claro, claro Solo 3 sanas Esto, bueno, está claro Niños, ¿dónde están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que estoy bien entusiasmado A ver, un poco triste también Porque lo estaba esperando Porque tengo varios problemas La verdad que estoy rodeado de plantas Se ve bonito, ¿verdad? Hacía tiempo que lo teníamos como la vida Como la parte de la naturaleza Aquí en el interior Y la estaba analizando a través del microscopio Y estoy viendo que muchas de ellas están enfermas No sé, aunque ustedes no crean Si las plantas también se enferman ¿Se han fijado ustedes en las hojitas, en el tallo? Incluso en la tierra seca, ¿sabes? La planta se va enfermando Nosotros tenemos que cuidarla Nosotros tenemos que brindarle cariño y amor también Recuerden que las plantas son seres vivos ¿Cierto? Ustedes, por ejemplo, pueden mirar su jardín O si no tienen jardín del vecino, del tío, del abuelito, del amigo O simplemente un macetero con una planta ¿La han observado? ¿Se han dado el tiempo de mirarla? ¿Estará bien? ¿Estará sanita? Veanla, revísenla Resulta que yo estaba observándola a través del microscopio Y he visto que en realidad en un jardín Hay una verdadera jungla en un jardín O sea, jungla para que no se compliquen Como les digo, está llena de animalitos Eso es Y que a veces nuestros ojos no son capaces de verlo O si los vemos, vemos exclusivamente los grandes Pero los pequeños no Mira, voy a ir inmediatamente a mostrarles y a contarles algo De que yo personalmente lo filmé Vean esto Observen estos animalitos Viven en los jardines Y todos creemos que los jardines son lugares tranquilos Una especie de refugio para protegernos De la vida bulliciosa del exterior Si miramos de cerca Veremos que incluso en los jardines bien cuidados Existe otro mundo Una especie de selva en miniatura Y animales de presa más salvajes Que cualquier otro que pudiéramos encontrar En una jungla de verdad Cuando estamos en el patio descansando O jugando No nos damos cuenta Pero muy cerca de nosotros Todos estos animalitos viven y se desarrollan Conforman lo que el profesor Rosa ha llamado La jungla en el jardín ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Todo eso a veces uno no lo ve Y hay vida interna en el jardín Por eso que yo hablo de la jungla en el jardín Pero ¿y qué ocurre ahora con aquellos animalitos? Que ustedes no los ven O sea, no, no, no Es que no existan No, si existen Lo que pasa es que si ustedes observaran Por ejemplo, se ponen a mirar debajo de las hojas O se ponen a mirar aquí donde está la tierra Realmente hay mucha vida Y hay algunos animalitos Hay seres vivos Que la naturaleza los ha dotado de algo muy interesante Como por ejemplo Que nosotros no nos podamos ver Y que entre ellos no se puedan ver Y eso se llama camuflaje O mimetizarse Y no solamente con la forma Sino que con el color Las texturas Y además a veces Hasta con el clima Con eso les digo todo Mire, yo dibujé un jardín Como aparentemente ustedes lo ven, ¿cierto? Así se ve un jardín Como que no tiene problema Ustedes ven todo lindo El color, la naturaleza Que nos ayuda a nuestros ojos Que se vea todo maravilloso Pero A lo mejor no vemos muchas cosas que allí están Por eso que les tengo preparado algo Quiero que vean esto Que también fue filmado por un amigo Vean Niños En la naturaleza Abundan las criaturas Que tienen mucha habilidad Para disfrazarse y engañar Así como estas Que ustedes ven en pantalla Observen este insecto Va a pasar por sobre otro Y ni siquiera se mueve ¡Qué sorprendente! ¿Se fijan cómo pueden cambiar de forma Textura y color Para dar la apariencia de ser otra cosa? Allí son todas hojas Pero este tiene patitas En la corteza de ese árbol Hay una polilla ¿La pueden ver? Y ahí ¿Qué tenemos? Eso es Una cigarra Esta oruga de lazo Que así se llama Se disfraza como parte de la planta De la cual se alimenta Y los brotes de esta rama Son nada menos que polillas descansando Si observan cuidadosamente Verán como algunas de estas ramitas se mueven Son insectos afilados De forma y color como las ramas Se desplazan solamente en las noches Y pueden permanecer inmóviles Durante horas ¿Descubrieron algunos de ustedes o no? Está difícil ¿verdad? Bueno Y hay una gran cantidad de seres vivos Que tienen esa habilidad, cualidad y condición Que le ha dotado la naturaleza Y por eso que yo les vuelvo a insistir Hablo de la jungla La jungla en el jardín Es una verdadera selva Y allí ocurren muchas cosas Y lamentablemente también ¿Qué es lo que yo estaba haciendo? Estoy tomando apuntes de aquellas plantitas Que están enfermas Porque justamente Los seres vivos de la jungla De esta que yo les hablo Se alimentan también de las plantas Se alimentan de las hojas De los tallos De las flores De las partes de las flores Del pistilo Bueno, de montones de cosas Que están ahí en esa jungla Y por eso voy a ir a buscar otras Que también están en proceso De que yo las esté como mejorando Porque le estoy echando salitres Estoy echando agüita Estoy echando sales minerales Todas esas cosas que hacen bien a las plantas Me espero, no, si vuelvo inmediatamente Un ratito Nada más Me voy a buscar y vuelvo Tengan la bondad de pasar, por favor Lo más rapidito posible Lo más ágil, juvenil Exacto Mire, usted Voy a repetirle por última vez Las instrucciones Yo los he contratado a ustedes Para que me protejan Durante este viaje a la jungla Que me ha invitado el profesor Rosa Ese hombre generoso Ese hombre valiente Que me ha invitado ¿No? Así que todo Usted se llama Do, re, mi, fa, sol Do, re, mi, fa, sol Sol, fa, mi, re, do Ya está, perfecto Mire, el estado físico ¿Cómo anda a ustedes? Bastante Bien, bien, bien Muchas gracias Cualquier cosa que yo De repente me puedo poner afónico Mi sentido de alarma Va a ser este Mire Apenas escúchete Protección Protección Inmediatamente Porque ese hombre generoso Del profesor Rosa Príncipe de los caminos Hermoso como un clavel Embriagador como el vino Ese es el profesor Rosa Es un buena persona Generoso Que ya no tiene sentido Ahora Por favor Usted que está ahí Con ese paquetito Venga para acá Sol Rápido Usted va a estar a cargo del piano Colóquese el piano al hombro Inmediatamente No quiero, no quiero Rápido Usted va a estar encargado Todo el tiempo De llevar el piano No, no, no Usted es el que se encarga del piano Y con mucho cuidado Porque si no Lo despido Inmediatamente A cualquier rasmilladura del piano Yo lo despido Es que ser hombre Láctur Día Ah, no Eso es Eso es Vaya, vaya a ejercitarse por allá Por favor Para que se acostumbre Desde ya A llevar el piano En cualquier momento Lo decido Deje el piano Sube el piano ¿Tro tanto? Sí No, no, no Puedes ir caminando Pero con mucho cuidado Ustedes, ustedes Ya A tratar, a tratar A tratar Ejercito Tienen que refundarse Hacer su trabajo Porque ese hombre generoso Que es el profesor Rosa Nunca he visto yo En mi corta vida Durante tan Ahí viene Ahora Este es el hombre Permiso Este es el hombre Que sencillamente Es el hombre El más generoso De este país Tío Valentín Ellos son los que van a No sabe cuánto le agradezco Este viaje a la jungla Que usted me invitó Tío Valentín Lo estábamos esperando Y estas personas ¿Qué son? Los que van a acompañar Al viaje a la jungla No, me diga que se va a ir Tío Valentín Lo estoy esperando Y tengo a sol Porque es A sol con el piano Para que usted Se tenía también No entiendo Porque yo tengo que pagar Su generosidad también Tío Valentín Perdóneme que no le entienda nada ¿Me puedo conversar con usted? Permiso Es que Solo una cosa Tío Valentín ¿De quién está hablando? Si no ¿De qué jungla? Usted va de viaje Y yo estoy con los niños Explicando una cosa Muy interesante Acerca de De las plantas Tío Valentín ¿Me va a dejar solo otra vez? Este es un chiste suyo ¿No es cierto? Ningún chiste Esto es chiste Usted Vamos aclarando las cosas Porque estoy sospechando Algo extraño Usted me invitó A la jungla ¿No es cierto? ¿O no? ¿O estoy equivocado yo? Ahora entiendo todo Tío Valentín Pero si yo lo que le dije Es la jungla del jardín Tío Valentín Eso estamos hablando Con los niños ¿Cómo? La jungla del jardín Así se llama cualquier Claro Vestido de Valentín No es El viaje a la jungla ¿Qué usted piensa? ¿Cómo se le ocurre? Mire, dele una explicación Y dígale inmediatamente ¿Qué explicación voy a hacer? Si yo contraté a esta gente Con un cheque suyo Todavía se lo van a cobrar ¿Qué quiere que le haga? Pues si usted me invitó Con todos los gastos pagados Dígale a usted Tío Valentín Dígale Explíquelo Explíquelo Pero explíquelo a usted Si usted los contrató Oye jóvenes Fíjense que yo entendí Váyanse de aquí 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 ¿Cómo me voy a alojar Que he hecho el vehículo mundial? Eh tío Valentín ¿Cómo se le ocurre? Eh después arreglamos Váyanse de aquí Váyanse de aquí No se le ocurre si de ahí ¡Ay! ¡Yo! ¡Ay! ¡Cállense, mamá! Valentina, es que... ¿Usted tiene la culpa para no hablarme las cosas claramente? ¿Cómo se lo... Pero si viene que se... mire, por favor, siéntese, tío. Yo le explico. Le prometo, además que se ve tan lindo, se ve tan bien, tío Valentina. Haga cuenta que va a ir igual a la jungla. Lo voy a invitar en la imaginación, en el interior del jardín. Si eso era tan simple como eso. Los niños ya me estaban entendiendo todo. Y usted iba con tantas cosas y no es necesario. Mire, tío Valentín, pasear por un jardín es lo más lindo que hay porque usted está lleno de belleza, es plena la naturaleza. Y yo he convencido que iba a llevar todas esas flores, usted, al centro, al corazón de África. No, pues, si yo le quiero... ¿Usted ha visto un jardín? Bueno, no, le decí con detenimiento, no. ¿Qué es lo que hace la gente cuando pasa a ver el Prado? A veces hay hasta carteles que dicen, no pisar el Prado, no pisar el set. Y la gente lo pisa. Y la gente llega y saca una hoja. Y desganchan una rama de un árbol. Entonces... ¿Hay gente que hace eso? Claro que la hay. No debería existir. Y la van haciendo tiras, tío Valentín. La van destrozando y se van muriendo las plantas. Oiga, pero saquemá la... Así que el jardín de la Casa de Dios no puede ser una jungla. Claro, o sea que nosotros hablamos de jungla, tío Valentín, por el hecho de que en el interior está lleno de seres vivos. Ahí se produce la vivencia. Y por eso que yo tenía dibujado esto. Y es cosa que usted... Usted mire. ¿Qué es lo que veo aquí, tío Valentín? Dígame. ¿Qué es lo que veo? Yo diría que es un... ¿Un jardín? Una jungla. Ya. Me acostumbré a... Pero, tío Valentín, mire de aquí, de esta flor, mire. Ta-ta-ta-ra-ra-ra-ra. Una mariposa. Una butterfly. Una butterfly. Claro. Bien, tío Valentín. Mire, se lo regala una mariposa. Ya está, muchas veces. Se lo regala. Observe. Mire, mire, tío Valentín. Aquí está camuflada una hormiga. Una hormiga, tío Valentín. ¿Me la regala también o se puede pegar? No, se la regala. Se la regala. Mire, observen. Niños, niños, participen ustedes desde la casa. Aquí, por ejemplo... Ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ta-ra-ri. Mire. Una abeja. Una abeja. Y eso es lo que está hablando con los niños que se mimetizan, se camuflan. Que uno a veces no los ve. Mire acá, esta otra planta. Mire. Una polilla. Tío Valentín, no se le caigan los insectos. Todo. Mire, mire, mire. ¿Ves qué lindo? Mire. Aquí hay otro insecto, tío Valentín. Mire, mire. Qué increíble. Mire que se ve ocurrente. No, muy inteligente esa actitud. Se ve tan lindo. Parece insectario. Perdone, perdone, tío Valentín. No le quise decir eso. Lo que pasa es que yo prefiero que tenga sus insectos aquí. Como símbolo de este gran viaje a la jungla. Y mire si todavía me queda. Mire, aquí le tengo una langosta. ¿Ves? Esto que va a mí. ¿Le gusta? Y están camufladas. Camufladas. Y mire aquí. Una libélula. Libélula o, como lo conocen los niños, matapiojo. Ah, claro. Libélula matapiojo. Mire. Mire, aquí se me cayó el jardín. Perdóneme. Pero yo lo pongo inmediatamente, tío Valentín. Si no hay problema. ¿Puedo dejarte el sombrero que no me sirve para nada? Sí, déjelo, déjelo. ¿Dónde lo quieres? ¿Ahí lo quieres dejar? Pobre Dios. Mire, y lo último, tío Valentín, le voy a sacar de aquí. Una chinita, que los niños la conocen, y un escarabajo. Una chinita y un escarabajo. ¿Ya? Exacto. Muy bien los felicito. Y esto que está aquí son gusanitos que no son insectos, pero los gusanitos se van a transformar en insectos porque estos son los que después pueden ser mariposas, pueden ser otros insectos que van a acompañar la gran jungla del jardín. ¿Me gustó, tío Valentín? No, pero ¿de qué se ríen? ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? ¡Tío Valentín! ¿De qué se ríen? ¿Sabes qué? Es que me gusta verlo contento. ¿Pero de qué se ríen? Es que yo aproveché de invitar al pajarraco. Lo que diga, tío Valentín. O sea que Guruguro, o sea que Guruguro también iba a ir a la niña que la junta. El pajarraco me ha venido vestido de tarzán, de tarzán. ¡Guro! 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 ¡Ahí está! ¿Para cómo se le ocurre? ¡Guro, guro! ¡Mire lo que hizo! ¡Guro, guro! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga para acá! ¡Venga, venga! ¡Ah, la solapa! ¡No de la jungla, no de la jungla! ¡No tiene nada de ver! ¡Es tío Valentín! ¡¿Qué es lo que hizo esto?! ¡¿Usted lo dijo esto de la jungla?! ¡¿Cómo se le ocurre hacer que te va a cañar?! ¡Guro! ¡Guro! ¡Niño! ¡Yo voy a solucionar todo! ¡Yo lo he! ¡Me lo meto con solucionos todo! ¡Sólo fue un error! ¡Es que la jungla no era la jungla que esperábamos! ¡Si era la jungla del jardín! ¡Espérenos un ratito! ¡Espérenos un ratito! ¡Esperenos un ratito! Usted tiene que ayudar a explicarle No se vayan, ya volvemos con la jungla en el jardín En el mundo del profesor Rosa Universidad Católica de Chile Televisión Presentan Visiones El gran comedor del Palacio de la Moneda Tiene capacidad para 120 personas sentadas Se emplea tanto para los banquetes oficiales Que ofrece el Supremo Gobierno Como para otras ceremonias Que congregan un número importante de personas Ocupan el Palacio Las dos antiguas salas dedicadas Al pesaje de metales de oro y plata Con los que se confeccionaron las monedas Los muros del salón Están tapizados en raso de color marfil Y el mobiliario que posee Fue encargado por el presidente Arturo Alessandri En su segunda administración Destacan como objetos valiosos del decorado Dos espejos que se enfrentan Un reloj de bronce del antiguo despacho De los presidentes del siglo pasado Fuentes y asaderas de plaqué inglés Usadas en la moneda desde 1860 Y una estupenda tapizaría flamenca Del siglo XVII Que representa un motivo bíblico Y que perteneció al desaparecido Hotel Crillón de Santiago En el mundo del profesor Rosario Volvemos ahora Con la jungla en el jardín ¡Vamos! 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 Aquí. Aquí. A Vale. Oigan. Aquí. Disculpen que lo molestan. ¿No estará el tío Valentín por aquí? Eh, eh, quiero que aquí, que aquí, que aquí, ah, eh, no, no, ¿qué eres? Usted no sabe cómo, a qué horas va a venir para acá. Ah, ¿qué le quieres, po? ¿Qué le quieres, qué le quieres, po? No, ¿sabe qué hay un problema? Que me están cobrando a mí unos, unos, unos que llevan unos sacos al hombro. ¿Ah, qué eres? Me están cobrando a mí, entonces yo como soy el jefe, el sol, el sol para servirle. Ah, ¿qué eres? Eh, entonces yo andaba buscando al tío Valentín. Ah, ¿con qué, con qué, con acá? Podría venir un ratito más tarde. ¿Con qué, con acá? ¿A qué hora estará? Eh, con acá, caco. ¿A las cua? Ya. ¿A qué eres? No hay problema. Ah, ¿qué eres? Ah, ¿qué eres? Hasta luego. Ah, ¿qué eres? Ay, en tus ojos se le... Oiga, pajarraco. ¡Oiga, pajarraco! ¡A qué eres! ¡A qué eres! ¡A qué eres! ¡A qué eres! ¡Toma, no se da cuenta que entonió bien vestido y todo metido a tierra! ¡A qué eres! No sabe que yo soy alérgico a la tierra. ¿A qué eres? ¿Qué fal... Ah, más, ¿sabe lo que es usted? ¿Qué? Un pájaro copión. Ya, las paredes, ¿qué es lo que está haciendo usted? ¿Qué está? Le está imitando al profesor Ross a un jardín. ¡A qué eres! ¡Oh, esto no es gracia! ¡A qué eres! No es gracia apropiarse de la vida de otras personas. No es gracia. ¿A qué eres? Le va a quedar horrible. ¡A qué eres! ¿Qué es eso? Cuéntenme qué es lo que está haciendo. ¿Gugiqueco? ¡Adolf! ¡Sáquese! ¡Sáquese a un muerto de aquí hoy! ¡Váyase con eso, pero ya! ¡Sáquese al animal de aquí! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo! ¡A auxilio! ¡Sáquese al animal! ¡Sáquese al animal de aquí! ¡No me venguen con esas cosas a mí! ¡Váyase para afuera, animal! ¡Sáquese al animal! ¿Cómo que no? ¡Sáquese al animal de aquí! ¡Sáquese al animal de aquí! ¿Por qué no dice que salga el animal? ¿Me está diciendo animal? ¡No, si a usted no le digo! ¡Ay, para sí! ¡Pero no hay un animal! Este pajarra... Yo no le he pegado. ¿Seguro? Yo no le he pegado. ¿No le he hecho nada este pajarra? ¡Aquíere! ¡Míreme! ¡No, yo no le he pegado! ¡Qué me hice la culpa! ¡Míreme! 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 ¿Qué caca? ¡Insectos! ¿Qué caca? ¡Insectos! ¡Seis patas e insectos! ¿Qué caca? ¡Antena! ¿Insectos? ¿Claro? ¿Y usted le vio algo, tío Valentín? Yo le vi los ojos por aquí por el lado con un odio. Ojo mata pianista, alguna cosa así. ¡Míreme! ¡Míreme! ¿Por qué no me das la referencia? ¡Venga! ¡Deme la referencia! Y yo trato de investigar cuál es verdaderamente el insecto que... Porque hay tanto, pues tío Valentín. ¡Míreme! como ojo grande ya ojo grande la cabeza como era la cabeza era grande también pero los ojos hacia el lado con odio con odio una cosa así por ejemplo tío valentín una guatita larga una dígame dígame referencia como con costras y así como que tienen no ya no hay antena ya para 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 pata ¿Aqueles? 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 Pero que esto no existe. Imagínense, esto parece como una micro. Yo lo veo así, tan feroz como él. ¿Y el cuerpo era hinchado así? ¿Aqueles? ¿Aqueles? ¿Era como gordito? ¿Y altas patas así? Altas patas, muchas patas, bien patúas. Bien patúas. Bien patúas. La verdad es que esto no existe en ninguna parte, tío Valentín. ¿Sabes qué? Lo que puede ser, lo que puede ser. Yo estoy pensando una cosa. Miren. Ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. Junte, 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 junte. ¿Tío Valentín era así o no? ¿Era como esto, tío Valentín? ¿Le faltan más patitas? Ya sé lo que es, ya sé lo que es, tío Valentín. ¿Es así? Es una langosta, pues. ¿Ve? Esa era una langosta. Pero mira, él sabía yo. Pero estas pajas tienen la dificultad para mí tremenda, que comen plantas. Sí. Y yo tengo que cuidarle mucho mis pies. ¿Y qué tiene que ver eso, tío? Por las plantas de mis pies. O sea que usted se subió arriba y no le coman las plantas de los pies. Sí, por eso. Tío Valentín. ¿Y cacaca que cacaco? Las palmas de las manos. Bien. Mire, ustedes dos hacen una pareja, pero ideal. ¿Sabes, tío Valentín? Le voy a contar una cosa. Uru, Uru, aprenda esto. ¿Qué? Niño, las langostas, tío Valentín. Déjese sentarme, porque hace tanto. Sí, siéntese, siéntese. Estas langostas, que la gente a veces los ve, los confunde con los saltamontes, que son de la familia, se alimentan de las plantas. Muy bien lo dice el tío Valentín. Ve, ve, ve. Sí, muy bien. Se alimentan de las hojas. Le comen el tallo, las hojas, el fruto. Todo, tío Valentín. Todo, todo. Oye, pero que allí no... Claro, sí. Incluso, ¿usted no nos iba a hablar nunca de las plagas de langostas? Oye, una manga de langostas cuando llegan a la casa de uno y se comen todo. Manga, manga se llama. Manga de langostas. Cuando vienen altas langostas juntas, es manga. ¿Qué? Le quiere que les cuente lo... Siéntese. Siéntese aquí. Siéntese, siéntese. La plaga de langostas, tío Valentín, es terrible. ¿Eh? Desde la época de Egipto que la langosta es considerada plaga. Y yo les voy a contar algo relacionado con ellas. Una vez, especialistas y técnicos unieron esfuerzos para combatir una plaga de langostas que azotó siembras e hizo gran daño a la agricultura en una extensión de más de 40 kilómetros. Esto ocurrió en un lugar de África. La única manera de combatirlas fue por aire. Vean eso. ¿Ustedes creen que son nubes de agua? Pero no. Son nubes de langostas. Un avión llenó sus estanques con un líquido especial. Y con esa insecticidad rociaron el sector. Se veía una verdadera nube de langostas que entorpecía la visión del piloto. Porque no solo estaban en la tierra, sino que también volaban por todas partes. Y ocasionaron problemas al motor. Escuchen. Fue muy importante la acción rápida de los expertos. Las langostas amenazaban con destruir todo el cultivo útil para el hombre. Al terminar la jornada, el hombre no había ganado. Ya que una plaga de langostas es muy difícil de combatir. ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? ¿Y qué dañino? ¿Es dañino? Pues yo no. ¿A qué le quieres? ¿Esto? ¿La langosta? Es que yo no le sabría decir, guruguru, si esto se la comió una langosta. ¿Qué? Puede haber sido una oruga, puede haber sido un gusanito, pueden haber sido hasta... Bueno, tantos insectos. ¿Qué? Yo no me voy a sentir a las hojas, pues guruguru. Yo soy muy observador que es diferente. Guruguru. Uy, guruguru. Agere, agere. Agere, ah. Sí. Esa también ha sido comida por insectos. Agere, agere, agere. Pues no se le ocurre nada a mí mejorar. Mire, pero como yo voy a seguir la conversación... Agere, agere, agere. Agere, agere. Agere. ¡Aquere, aquere, aquere! ¡Aquere, aquere, aquere! ¡Ah! ¡Aquere, aquere, aquere, aquere! ¡Aquere, aquere, aquere! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uhh! ¡Oh, quiere! ¡Oh, quiere, aquere, aquere! ¡Ah! ¡Oh, quiere, aquere, aquere! ¡Mamala! La verdad es que ese pájaro no tiene imaginación. Lo que pasa, tío Valentín, que él está muy preocupado porque no quiere que se sigan comiendo las plantas los insectos. Mire, yo soy muy vivo, no sé si lo habrá notado usted. No sé, por supuesto, tío Valentín, usted es una persona muy observadora. Mire, esta es una hoja en que no hay duda alguna que está comida por langosta. ¿Por langosta? Por supuesto. Mire, mire, mire. Perdona, tío Valentín. Oiga, no se venga a reír. No, es que no, me río con maldad. Quiero que los niños lo vean en la casa. Porque las mamás a veces tienen estas plantitas y se han dado cuenta que... No, es que lo que pasa es que esta plantita tiene hoyitos en las hojas y es un filodendro. Y el filodendro, tío Valentín, es así. Ah, y la hoja natural es así. La hoja natural tiene hoyitos. Eso no significa... Yo he escuchado a algunas mamás y he escuchado a algunas personas que creen que el filodendro se lo están comiendo los insectos. Porque dicen, mire cómo está lleno de hoyitos. Y no, el filodendro tiene hoyitos así. Es así, natural. Pero hay otras, hay otras, esos sitios, Valentín, que son comidas por insectos, como usted lo dijo, pero no solamente ocupan las hojas para eso, para la alimentación, sino que también las ocupan como una casa, habitación. Pero qué frescura más. Y hay otras que las usan para fermentar la tierra. Pero qué barbaridad. ¿Quiere que le cuente todo lo que hacen los insectos con esto? Por favor, ya porque ya me está sintiendo usted. Esto es cierto, ¿no? Es cierto. Las hojas de las plantas y los árboles son destruidas muchas veces por estas orugas, como la primera que vimos que es de polilla y esta que es de mariposa. Algunos la usan para alimentarse. Pero esta hormiga, que es capaz de cortar 200 kilos de hojas en un día, de ahí su nombre, se las llevan a sus casas subterráneas y le dan otro uso. También existe una abeja que corta hojas para construir su vivienda. Y esta oruga es pequeñita y también usa las hojas para construir su casa. Une la hoja de arriba hacia abajo con un hilo muy fino, como si la bordara. Esta es la mosca sierra, que pone sus huevos entre dos capas de una hoja, justo en el borde. Perfora allí y deposita sus huevos, que a simple vista no son visibles. Es increíble, pero la naturaleza es muy exacta. No nos podríamos imaginar que en el borde mismo de una hoja hay huevos y después serán larvas. Y estas crecerán y darán origen a otra vida. Observen. Esto es espantoso. Pero no me asusten. Pero cómo no, aterrado estoy. Sáquenme, yo tengo un amigo que tiene una empresa fumigadora. Voy a llamarlo inmediatamente. Pero, Tío Valentín, es que usted pareciera ser que usted no tiene... No, no, no. No me dejaron el teléfono. Usted parece que no sabe... Hay que acabar con todos esos insectos. No, corte, 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 Tío Valentín. ¿Qué pasa? Perdóneme que le diga que corte. Lo que pasa es que fumigar, eso hay que explicárselo a los niños. Ustedes han visto los aviones que van fumigando para... Con muy buen resultado. Sí, excelente. Puede ser, Tío Valentín. Elimina los insectos. Pero ya amo entonces. No, pero es que, Tío Valentín, piensen una cosa. Cuando viene el avión, cierto, para eliminar cierto tipo de insectos, también elimina muchos otros que son favorables para el cultivo. Pero usted, ¿cómo se imagina que van a jugar con este sí, con esta no, con esta metácea o yo? No, pues se mueren todos. Es que, ¿dónde está el problema, Tío Valentín? Hoy en día los científicos se han dado cuenta de eso. Y resulta que el control químico, sí, escúchenlo bien, niño, que es con la fumigación, hoy en día se está cambiando al control biológico. No le entiendo nada. Y no es, niño, que yo me esté complicando. No, porque es muy fácil, muy fácil de explicar. ¿El control biológico sería pescar, por ejemplo, el animal que hace daño y con un palo pegando? No, 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 Tío Valentín. Si aquí existiera un insecto que se está comiendo toda esta planta, que la va a destruir, los científicos han descubierto que hay otro insecto que elimina ese insecto, se lo come al insecto que está produciendo daño. Entonces, importan y exportan insectos que se eliminan y alimentan de los malos, por así decirlo. ¿Y saben quién se comió ese repollo? Una plaga de orugas. Se ven pequeñas e inofensivas, pero son voraces. Y esa avispa necesita la oruga, porque en el interior de ella deposita nada menos que 150 huevos. La utiliza como una verdadera incubadora viviente. En el interior de esta oruga se van a desarrollar las larvas de las futuras avispas. Y las avispas no son dañinas para la agricultura. De esta manera se pueden controlar las plagas de orugas. Observen niños, ¡qué suerte poder ver todo el proceso! Durante un tiempo estas larvas vivieron y se desarrollaron en el interior de la oruga, pero ya están listas para nacer. Afuera forman un verdadero tejido. Eso es, ¿ven que parece una nube? Allí van a completar su crecimiento. Y ya están haciendo una nueva avispa, que será muy beneficiosa para la agricultura. Estos son pulgones, otros insectos considerados terror de los jardines. Y no precisamente por su tamaño ni su apetito, sino por la gran cantidad que existen. Vean eso, están haciendo otro pulgón. Si no se les elimina, podrían ser tantos que podrían igualar el peso de la tierra. Se imaginan ustedes, toneladas y toneladas de pulgones. Pero este insecto, que conocemos como chinita, se alimenta especialmente de pulgones. Y su apetito por ellos es insaciable. Por eso es que muchos países la compran y la utilizan para combatir las plagas de pulgones. Antes, el hombre combatía a los insectos utilizando elementos químicos. Hoy lo hacen con otros animalitos. ¡Fantástico! Pero eso está en una canción antigua chilena. ¿Cuál? ¿Usted la canta? La rana que está cantando abajo del agua. Cuando la rana saca... Ah, que uno va comiendo al otro. Claro. Ya, ya. Oiga, pero ¿qué insectos están exportando, por ejemplo? Bueno, o importando. Exactamente. Eso. Eso. Hay algunos que traen de un país, otros que llevan de otro país. Incluso de nuestro país, Tío Valentín. Hacia el exterior se están exportando lagartijas. ¡Ah! Arañas. ¡Ah! O sea, lagartos también. ¡Ah! Hasta moscas. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Chinitas! ¿Chinitas? Sí, las chinitas esas que son lindas, porque esas son favorables, ¿eh? Las chinitas. Este, un momento. Pero, este... ¿Ah? ¿No me podrían cargar unas chinitas a mí para que me haga arrocito chaufa que me gusta todo? ¿Chinita? ¿Chinita? ¿Pero, Tío Valentín, de qué chinita me está hablando? No. No, pues, Tío Valentín, yo estoy hablando de los insectos de las chinitas. ¿De esa le hablo yo, pues? No, no me venga, Tío Valentín. Usted está hablando... ¡Guru! ¿Qué cantarón? ¡Guru! ¡Guru! ¡Guru, mire lo que... ¡Guru! ¿Qué está haciendo con el agua, pues, Guru? No sabe, usted no sabe regar. No lo reten, no lo reten. No lo reten, no lo reten. No lo reten, no lo reten. Le echa en la cantidad exacta, justa y necesaria. No lo reten, no lo reten. Pero le tiran, Tío Valentín, no le echa en la cantidad exacta. Hay que tienen que pedirle permiso. Bueno, bueno. Yo le encuentro razón al pajarito, que tienen que pedirle permiso a las plantas. No, no. Lo que pasa, Tío Valentín, que hay gente que llega, toma así, incluso ponen un dedo así para que salga presión. Y van sacando la tierra, sacan las sales minerales, Tío Valentín, le hacen un huyo abajo en la parte de la planta, entonces la planta va a quedar con exceso de agua y además le está quitando la tierra, que es vital. Es vital para su desarrollo. Entonces el agua, Tío Valentín, se tiene que poco menos que posar en la parte de la planta. ¿Y no mucha agua? No mucha agua, porque la planta también muere. ¿Lo que quedó? No me cree. ¿Qué es eso? Le voy a decir, Tío Valentín, que hasta daño, hasta los insectos le causa una gota de agua. ¿Hasta los insectos? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ah? Ah, ver para creer. Entonces se los voy a contar. Carita, si está bien. Yo les voy a contar. A ver, a ver. Un pequeño chorro de agua puede ser causante de una gran tormenta en el jardín. Observen. ¿Están de acuerdo ahora? Claro que sí. Claro que sí. ¿Me crees o no? Ay, qué cosa más interesante. Bien buena idea. ¿A quién es? ¿Sabes qué? Buenquico. ¿Me invitas? ¿La invitas? ¿Quiere? ¿Quiere, quiere? Ya, traigas el agua. Ah, le invitas. Vamos a ir a hacer un jardín. Ya, qué bueno. Lleguen el agua. No lo moje, pues. Tómame. Coro, coro. Me avisan si necesitan algo, ¿ah? Ya, gracias. ¿A quién le quiere? ¿Quiere? ¿Quiere? ¿Quiere aquí? ¿Quiere aquí? Ay, yo no estoy lleno de langosta. Eso, saque eso. ¡De gusano! ¿Gusano peor? Oye, saque eso. Saque eso. ¿A quién le quiere, po? No, no, no. ¿Quiere aquí? Ya, ya, ya. ¡Mire cómo ha dejado el tío Valentín! Ya está, güey. Ay, él está tirando. Oye, juro, juro, ¿qué? Está echando a ver. Niño, niño, yo le voy a explicar lo que significa la tierra de hoja, la tierra con gusanitos. No le tenga miedo, tío, le tiran los gusanos. Si se, mire, son muy buenos pa... Dice aquí. Dice así, dice así. Descanse un rato, niño, pues. Vamos a aclarar todo esto. Puro, juro, mire. Siéntese, siéntese. Yo le voy a explicar. Siéntese, juro. No me hagas nunca más eso de tirarme a mí, lavar de la... Espérennos, no se vayan. Ya volvemos con la jungla en el jardín, en el mundo del profesor Rosa. Y ahora a prepararse, amigos, porque en el mundo del profesor Rosa, hemos vuelto con la jungla en el jardín. La angosta. No, pues, tío Valentín, no diga la angosta. Porque me imagino que vamos a exportar la ancha también, pues. ¿Por qué dice eso, tío? La angosta, la ancha. No, pues, tío Valentín, si estamos hablando de insectos, la angosta. Ah, describe todo junto. La angosta. La angosta. ¿Qué está haciendo, curu-curu, usted? Ya, pase, pase, pase. Vaya para allá. Cuidado con la... ¿Quién está haciendo el jardín? Adelante, va. Y no vuelva a molestar tan rápido. Ah, ahí le quiere, ahí le quiere, ¿ah? Eh, tío Valentín. Toma, toma. Eso, eso. Entonces, coloque usted todos los insectos o animalitos que vayan a ser export... Oye, todo el... Pero, ¿a dónde va, pues, tío Valentín? Los insectos o animalitos que vayan a ser exportados... Exportados con X, ¿no? Con X. Entonces, tío Valentín, coloque... Esto es muy importante, Ní, que no sea nunca en forma exagerada. Porque pueden producir la extinción de un animalito o, a su vez, pueden nacer otros animalitos en grandes cantidades porque no tienen el depredador, o sea, el que se los come. ¿Usted cree que esto es piano, tío Valentín? No, 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 usted, que me falta el punto todavía. Mire, mire la cantidad de teclas que tiene aquí, mire, mire, mire cómo dejó la máquina, tío Valentín. No lo escriba así, yo se lo voy a grabar después. ¿Sabe, tío Valentín? Y los otros que están exportando a ver, araña. ¡Ay! Eso, tío, a lo último. No, 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 por ningún... Oye, pero, ¿cómo se le ocurre a usted hacer estas cosas? ¿Qué tal los niños escuchando? ¿A quién le va a convenir? Araña, un bicho más asqueroso que eso. ¿Sabe que yo también me he preguntado eso? Lo que pasa, tío Valentín, es que las arañas se comen otros insectos, entonces los exportan para que se coman insectos que son malos, negativos, nocivos para cierta planta. Además, tío Valentín, no es que yo me ríe de la situación, sino que en otros países hay otras costumbres. Y también las arañas las usan así como mascotas, tío Valentín. Ah, ya, de billetera también, de... No, de mascotas. ¿Con quién le va a creer? Pero no me diga eso, tío Valentín, con decirle que en otras partes hasta vacas tienen de mascota. Lagartijas, lagartos, cocodrilos, iguanas, cangrejos. ¿Le cuento? Sí, es verdad, tío Valentín. A todos nos gusta tener una mascota, pero una araña, yo lo pensaría un poco. ¿Y ustedes? Un loro, sí. Un gallo también. Y ese monito, sí. Eso, eso no, no. Un puma puede ser entretenido, igual que el ganso. ¿Y un lagarto? Pero no gigante. ¡Oh, una vaca! Ella es buena amiga, nos da leche. Fantástico. Se me ocurrió una cosa. ¡Guru! Tío Valentín, si usted quiere hablar con él, yo voy y vuelvo. ¡Venga, por favor! ¡Ni, ni, voy y vuelvo! Vaya, no, tranquilo. Oigan, ¡Guru! ¡Venga, venga, rápido, rápido! ¿Ah, qué? Fíjese, se me ocurrió una excelente idea. ¿Qué? ¿Usted tiene lagartija en el jardín? ¿Ah, qué? Resulta que yo tengo un buen negocio para usted. ¿Ah, qué? Le voy a pagar 10 pesos por cada lagartija. ¿Ah, qué? ¿Qué? ¿Qué? No, pero espérese, si por una, ¿no? ¿Ah, qué? Imagínese usted, me trae 10 lagartijas, ¿cuántos son? Guinqueco. 100 pesos. ¿Ah? Guinque. ¡Vámonos a hacer mil pesos! Usted no sabe sacar las cuentas. ¿A qué? A ver. Ya, mil pesos. Está bien. Está muy bien. Ahora, unas 500 lagartijas. ¿Quienco? ¿Qué? Eso es lo que puede ganar usted trayéndome lagartija. ¿A qué? Con cola y viva. ¿Qué? En billetes. ¿A qué? Yo soy comerciante serio. ¿A qué? ¿A qué? Lo vengo de... ¿Caquecuba? Sí, sí, sí. Lagartija. Vaya a buscar lo más rápido, mientras yo voy a comunicarme con las personas. ¿A qué? ¿A qué? Las personas son tres pesos cada uno. ¿A qué? ¿A qué quieres? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué va? No, no, un negocio que estoy haciendo, es un negocio chiquitito. ¿Usted siempre con los negocios? Oiga, sí. ¿Y por qué no te valentí, por ejemplo, de exportar araña? Porque voy a hacer una idea. Son tan feas y no tienen gracia. Y mire, lo que sirven las arañas, ¿sabe qué? Sí. La verdad es que no sé para qué sirven, pero para la calumnia y lincía sirven. ¿Por qué dice eso? Mira, me dijeron que ya le ha picado la araña. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? En mi vida me ha picado una araña a mí. Ah, menos mal, porque hay arañas venenosas. Sí, por eso mismo, venenosas son, pues. Pero por eso, tío Valentín, nunca diga que las arañas no sirven para nada, que no hacen nada. Para las calumnias. No, es que, niños, hay arañas que tienen habilidades, cualidades, dadas por la naturaleza, pero extraordinarias. Lo que pasa es que nosotros no... Usted me está hablando de los monos de arañas. Arañas, tío Valentín. Arañas. ¿Usted no ha visto nunca la habilidad que tienen para construir sus telas? Y no solamente en la tela que nosotros estamos acostumbrados de observar o de mirar o de haber visto alguna vez. Hay unas telas, tío Valentín, que las construyen en el aire, pero... ¿Le cuento? Ah, es por favor. Esto es como una información solamente. Está interesante. Anote, si quiere. Tome apunte. Haz que usted araña, porque a mí me da no sé qué. Le voy a contar. El profesor Rosa nos enseñó que antes que existieran los insectos, ya habían arañas en el planeta. Las arañas son casi ciegas, por eso son muy importantes sus patas, porque viven gracias a su desarrollado tacto. Esta es la araña seda de bolsa, pariente de la tarántula. Las arañas son muy hábiles con las patas. Esta es la araña subacuática. Puede vivir bajo el agua, gracias a que confecciona una burbuja en donde guarda el oxígeno, muy similar a la que usan los hombres ranas. Yo les decía recién que las arañas son muy hábiles con las patas. Dejen verdaderas redes que utilizan para atrapar a sus presas. Observen con qué destreza la mueven. Esta red está confeccionada con hilos muy, muy finitos y pegajosos. Una vez que la presa cayó en él, es imposible que pueda zafarse. A propósito de hilos pegajosos, esta araña está tejiendo un hilo muy especial con pequeñas gotitas que también son pegajosas. En la oscuridad de la noche la hace girar, la hace girar y de esta manera atrae a la polilla, que una vez que quedó atrapada, tampoco podrá liberarse. Esta es otro tipo de araña. Tiene su casa en la tierra. Y es muy diestra para cazar a su presa. ¿Qué maravilla? ¿Qué astuncia? ¿Se puede decir que inteligencia? Sí, tío Valentín. A qué vas a decirlo, yo lo he dicho en montones de programas. A veces hasta me retan, dicen, los animales no tienen inteligencia, o estúan por instinto. Pero no me diga, tío Valentín, que es un poco inteligencia. Es un verdadero trabajo artístico, ese que se utiliza. Además, no cometemos ningún pecado en decir inteligencia e instinto porque los científicos todavía no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Pero es interesante, tío Valentín. Yo creo que usted debería recapacitar en su negocio. Sí, está bien, pero... ¿Quiere pensarlo un poco? Voy a pensarlo un poco porque... Siéntese pues, tío Valentín, pienso. Yo lo dejo tranquilo. Voy y vuelvo. Lo que pasa es que yo tengo unas plantitas de atrás. Con la araña, tío Valentín. ¿Puede pensar usted? Tío Valentín. Oye, ¿qué hace usted con ese piano? Que usted me dijo que fuera a dar una vuelta con el piano. No, está bien, pero si eso terminó, si no se hizo el paseo, la jungla, ni cosa parecida. Sí, sí, por eso yo venía, porque afuera los demás cabras me están cobrando la plata a mí, pues... Dígale que no tiene nada que cobrar porque el negocio no se hizo. ¿Viajó a algún lado usted? No. ¿Los otros viajaron a la jungla? Tampoco. Entonces, ¿cómo quiere que le pague? No, pero es que usted me tiene que pagar. Me ha tenido todo el día con el piano. No, pues, las cosas son muy claras. Yo no me pienso mover de aquí hasta que no me pague, ¿eh? Hay un momentito, espéreme un ratito. Oye, este caballero me está haciendo pasar un mal rato aquí, gurú, gurú. Ay, ¿quiere? ¿Qué es lo que eso es? Ay, ¿quiere? Quiqueco, quiqueco. ¿Yo le debo 500 mil pesos? ¿Quiere? Ya, pero pase las 500 lagartijas. Ah, guga. ¿Una lagartija? ¿Quiere? Pero, mire, usted... ¿Se acuerda del negocio? ¿Quiere, po? Cada lagartija, 10 pesos. Ah, guga, ¿eh? 500 lagartijas son 500 mil pesos. Y usted me trae una, son 10 pesos. Ah, guga, ¿eh? Pero, oye, después... Un momentito, por favor. Ah, guga, ¿eh? Usted me hace pasar un mal rato, este otro pajarraco me quiere estafar aquí con nosotros. ¿Agueres? ¡Ságueres! ¡Ságueres, animante! ¡Ságueres! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ságueres! 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 ¡Váyanos calma! ¡No, váyanos calma! ¡No, váyanos calma! ¡No, váyanos calma! ¡Muchas gracias, señor! ¡Después tengo por otro miedo! ¡Váyanos calma! ¡Váyanos calma! ¡Váyanos calma! ¡Váyanos calma! ¡Quédese quieto, 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 quieto! ¿Qué está haciendo con ese lagarto, Curuguru? ¿Eh? ¡Equiquiquico! ¿Ah? ¡Equiquiquico! Curuguru, ¿por qué anda con esto? ¿Me puede explicar? Yo le encargué lagartija y me trajo ese lagarto horrible. ¿Aguére, vos? Curuguru, por favor, déjelo tranquilo. Es bonito, ¿ah? Pero vaya a devolverlo mejor. Déjelo tranquilito, Curuguru. ¡Eso es un lagarto, Curuguru! ¡No es una lagartija! ¡Aguére! Y está vivo, ¿ah? ¿Vivo, pues, Tío Valentín? ¿Lo quiere ver? ¡Qué linda, qué linda! ¡Uuuuh! Atrévase, atrévase, tío. ¡No, no, no! ¡Háganla así! Atrévase, miren. ¡Cacay, cacay! Casi me llego el avión en el otro día, bueno, este... ¡Ve! ¡Cacay, cacay! ¡Tío Valentín, si lo haces bien! ¡Mira cómo me saluda! ¿Ve? ¡Ay, qué linda! Se sintió contento porque usted le hizo cariño. Pero sería mejor... Oye, mira, cinco deditos. Sí, pues, Tío Valentín. ¿Y las patitas? Pero cinco, ¿cuántos quiere que tenga? ¡Uuuuh! ¿Usted no los conocía? No. Miren, no haga negocios con Guruguru porque a lo mejor... Ya está equivocada. ...se pueden producir este tipo de cosas, tío Valentín. Yo creo que usted, como le dije, lo tiene que volver a pensar bien. ¿Para qué hacen, Guruguru? ¿Qué? Tío Valentín, vamos a conversar los dos. Guruguru, prométame y comprometase ante los niños... ¿Qué? ...que usted va a ir a devolverlo al zoológico. ¿Qué? ¿Qué 500 pesos de qué? ¡Vaya a devolverlo y salude a toda la gente allá que se ha portado tan bien con nosotros, que siempre nos ayudan. Es cierto. ¡Vaya, vaya! Muchas gracias. Guruguru, salude a todo el mundo allá. ¿Y con qué, qué, con caco? No, que 500 pesos, tío Valentín. La verdad que no sé, pero lo único que me queda es estas cosas asquerosas, las lombrices. Desde la lista que pueden exportar... ¿Lombrices? ¿Quién va a exportar? ¿Lombrices? Interesantísimo, tío Valentín. ¿Para qué? Las lombrices son, pero, muy buenas para la tierra. ¿Para la tierra? Les hace muy bien, tío Valentín. Yo no he visto nunca que sea buena para la tierra. Perdóneme, la lombriz, tío Valentín, airea la tierra. Permite que entre oxígeno a la tierra, por lo tanto las fertiliza. Perdóneme, las lombrices estamos hablando, ¿no? Lombrices, mire, le voy a explicar. No vaya a confundir con los gusanos. No lo vaya a confundir con las cuncunas. A ver. Porque, ay, me voy a hacer... Espérese, tío Valentín. Aquí le voy a hacer un dibujo. ¿Por qué es que hay alguna diferencia entre los gusanos, las lombrices y las cuncunas? Muchas diferencias, tío Valentín. Además hay cosas interesantísimas que poder contarles de una lombriz. Por ejemplo. Por ejemplo. Mire, una lombriz, tío Valentín. Que es así, que parece como un trozo de manguera, ¿cierto? Ya está. Mire, yo se la voy a hacer aquí como que está pensando, ¿ya? Como que está pensando en comerse una pera. ¿Ya? Una fruta. ¿Ya? Vamos a hacerla pensando. O sea, que tiene cerebro. Le voy a hacer unos ojitos aquí. Le voy a hacer como que está contenta. Y le voy a hacer patita. Como los niños la dibujarían. ¿Ya? Así lo dibujaría usted también, tío Valentín. No, un poquito mejor, perdóneme. Bueno, puede ser, tío Valentín. Acá le voy a hacer una cuncunita. ¿Ya? Que esta tiene hartas, hartas patitas. ¿Ya? Y le voy a hacer ojitos también. ¿Ya? Y ella está pensando, tío Valentín, en comerse una hoja. ¿Ya? ¿Qué le parece? Ya está. Ahora le voy a... Es más gorda la cuncuna. Claro, eso sí. Ahora le voy a hacer un corazón aquí, tío Valentín. Un solo corazón. Y le voy a hacer un solo corazón acá. Y ahora le voy a empezar a explicar porque hay muchas cosas interesantes a través de la lombriz, la cuncuna, el gusano y todo esto. No se pierdan. Primero que nada, si ustedes dibujan así, una lombriz, están muy equivocadas. Porque la lombriz... Yo podría sacar estas hojitas que me están molestando. Sí, tío Valentín. Para poder ayudarles a... Pero se ve tan... Se ve tan tropical, tío Valentín. Eso. Primero, les dije, los niños si dibujan así la lombriz, tío Valentín están equivocados. Primero, la lombriz no tiene patas. Eso. No tiene patas. Ya me parecía algo, amigo. Ya, ¿eh? No tiene ojos. No tiene ojos, tío Valentín. La lombriz no tiene ojos. No tiene ojos. Eso es interesante. ¿Cuántos corazones le cuenta usted aquí? Bueno, uno, pues. Uno. Bueno, la lombriz, tío Valentín, flechas. Ocho corazones. Tiene ocho corazones. Y usted me está diciendo que no tienen gracia las lombrices. ¿Aquí qué está pensando? A ver, cómese una pedra. La lombriz no piensa, tío Valentín, porque no tiene cerebro. No tiene cerebro. O sea, que... Tiene ocho corazones. Sin cerebro, sin ojos y sin patas. O sea, que guruguru... Guruguru, ¿qué? ¿Es como lombriz? No, pues no lo compare con guruguru, pues, tío Valentín. Es que piensa a Pocón. Le damos a decir a Pocón, piensa. En cambio, en cambio, si la lombriz no tiene cerebro, tío Valentín, el gusano de seda, tiene once cerebros, tío Valentín. Once cerebros. ¿Se da cuenta las diferencias interesantes? ¿Qué interesantes? Interesantes, ¿eh? Y él sí que tiene vista. Y él sí que tiene un corazón. ¿Se da cuenta? Sí. Así que no me diga, tío Valentín, que no tiene gracia. Porque si incluso usted vendiera esto y la exportara y supiera hablar de todas estas características, le aseguro, tío Valentín, que le va mucho mejor en su negocio. ¿Verdad? Ayúdeme, pues... Ah, y le voy a contar algo relacionado con la lombriz, porque se hace una lombricultura, tío Valentín. Lombricultura. Ahora se están produciendo lombrices para exportar, para producir una tierra fértil. Efectivamente, las plantas que son abonadas con humus crecen fuertes y saludables y dan hermosos frutos. ¿Y saben lo que es el humus? Se lo voy a explicar. Las lombrices se alimentan de desechos y desperdicios, y en su guatita la transforman. Y cuando la eliminan en forma de caquita, bueno, eso es el humus. Y es el mejor abono que le podemos proporcionar a las plantas. Y toda esta actividad que ustedes ven aquí se llama lombricultura. Es una cosa más fantástica. Y uno que los mira así, las lombrices, como que así. Suele suceder, tío Valentín. No solamente con las lombrices. Acuérdense cuando me dijo cosas de la langosta también. Y de otros insectos, de las arañas. ¿Acuerdense? No, es que por eso, uno a veces, ni uno dice... Y todos tienen como cualidades, tío Valentín, tienen cosas maravillosas. Es cierto, por algo están. Pero por supuesto. ¿Y qué otra cosa puede ser más interesante? ¿De la lombriz? Sí. Hay algo muy importante que se me olvidó decirle. De verdad, tío Valentín. ¿Sabe qué? Mire, no lo voy a hacer aquí, se lo voy a explicar. Mire, si una lombriz, por cualquier motivo, se cortara por la mitad, tío Valentín... Ay, qué espanto, se muere inmediatamente. No, nace otra lombriz, tío Valentín. Se regenera. ¿Cómo? Regenera. Hay muchos animalitos que regeneran su cuerpo, partes de su cuerpo. La lombriz, al partirla por la mitad, tío Valentín, se regenera. O sea, nace otra lombriz de la parte cortada. O sea, que una se convierte... En dos. En dos. Claro, tío Valentín. ¿Por qué esas casualidades se cortan dos lombrices cuartos? O se convierten en cuatro, pues tío Valentín, si las matemáticas no fallan. Si siguen las cualidades, se cortan cuatro lombrices... Ocho, y si ocho, son dieciséis, así sucesivamente, pues tío Valentín. Me da la impresión que tengo que hacer algo, y usted me permite que lo deje un poco... Vaya, tío Valentín, vaya. O sea, que si se cortan diez, son... Son veinte. O sea, va doblando la cantidad. Muchas gracias, con permiso. Claro, eso pasa con las lombrices. ¿Te aseguro de eso? Sí. Vaya nomás, tío Valentín. El niño, si es cierto lo que le digo, es una cosa muy interesante que ocurre con esto de las lombrices. Voy a ser millonario, voy a ser millonario. Claro, corto aquí las lombrices. Ahí corté diez, ya tengo veinte. Ahora corto las diez, son cuarenta, ochenta, ciento sesenta, trescientos... Bueno, voy a ser millonario. Trescientos, seiscientos, cuarenta. Se han explicado, ¿están la carne? Dos mil trescientos veintitrés. ¿Qué estás haciendo, tío Valentín? Uy, estoy multiplicando lombrices. Pero, ¿cómo se le ocurre? Ocho mil más ocho mil, dieciséis. No, pues, tío Valentín, si eso no es... No haga eso, va en contra de la naturaleza. Si lo que le cuento yo es porque la lombriz sufre algún accidente. ¿Verdad? Pero no, ¿usted cómo las va a cortar? Es jocular eso, no sé. Pero, por supuesto, tío Valentín, además que le dejé bien claro lo importante que es la lombriz para nosotros. ¿Cómo, cómo nos ayuda a fertilizar la tierra, tío Valentín, gracias a las lombrices que nacen plantas extraordinarias? O sea, que no se llegue a hacer eso. No, pues, tío Valentín, yo creo que... Usted me perdona, ¿no es cierto? Porque la verdad que de repente yo ya me dejo llegar por... Mire, si lo que yo... Mire, se acabaron las exportaciones para mí. No quiere exportar. No, ¿qué sabes? Lo que yo tengo que dedicarme a lo que yo he estudiado todo a mí... A la música. Y eso me encantó, tío Valentín. ¿Por qué no toca el piano? Eso me ha gustado. Esporte música. Esportar música. Y me quedo con todos los conocimientos que he aprendido hoy día, que son bastantes sobre los jardines, sobre los gusanos, sobre las arañas, sobre los lombrices. Tío Valentín, esporte música. Para que todo el mundo sea más sensible. Eso me da la impresión. ¿Cierto? Por ejemplo, que tuviera todo el mundo ocho corazones. ¿Como la lombriz? Como la lombriz. ¿Se imagina la cantidad de amor que habría en este planeta? Claro, y nadie pelearía con nadie. No, pues, con hartos corazones. Pero mire, hagamos una cosa, tío Valentín. Dejémonos tal cual como somos. Como la naturaleza nos brindó a nosotros así. Con un corazón, pero con harto amor. Eso. Y yo, por mientras usted toca música, tío Valentín le voy a hacer un dibujo. Mire. Y yo voy a hacer algo de animales así. Ya. Saqué un insecto, saqué un insecto. Estoy sacando otro insecto, otro insecto, otro insecto. Y esta es una policha. Y ahora voy a sacar una cucaracha y la voy a sacar. Y estoy mirando un gusano, 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 sacando, sacando gusano. Para formar la palabra así. Y con esto estamos dando término al programa de los insectos. Tío Valentín. Oye, pero usted le da al fin a esto así. No, mire qué lindo, le gustó. Sí. Saqué aquí una especie de mamboreta. Esta, la adora, digo, se llama también. Está bonito. Esta es una polilla, una cucarachita y un gusano. Y forma la palabra fin. Le da a donde quiera, tío Valentín. Aquí o acá. Pero no podemos terminar el programa sin que esté guruguru. No, pues yo no estoy diciendo que ya nos estamos despidiendo. Porque él tiene que volver del zoológico para dejar el... El lagarto. El lagarto. Pero sí. Ahí, guruguru, guruguru, verga, para que nos despidamos con de los niños. Oye, guruguru, guruguru. ¡Guruguru! 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 ¿Le pasó algo? Dígame la verdad. ¿Le pasó algo? ¿Pero cómo se le ocurre tirarse a alguien? ¿Qué cago? Está todo pensado. Siete pajaritos. Yo siempre... ¡Guruguru! 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 Provoco,虎, coco, 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 coco. Ambrosoli, tío Valentín. Pruusco, coco y похに comput. Tommy Air? Tommy Air. Y chispita. Cacaco, coca, coco. Ah, que apague la luz. Pero antes que apague la luz por chispita por el ahorro. Niño, nos vemos la próxima semana. No se nos ocupen. Guruguru está enterito. Es un sistema que hizo él. Tío Valentín. Despídase de los niños. Dígale que hemos aprendido montones de cosas. Y usted se va a dedicar a la música, ¿cierto? Nada más que a la música La próxima semana, más sorpresa Y de esta forma, amigos, hemos presentado La jungla en el jardín Como siempre, junto a los interesantes temas En el mundo del profesor Rosa Hasta la próxima semana Universidad Católica de Chile Televisión Presentó El mundo del profesor Rosa